Música Matando la competencia Esta es la original mezcla con DJ Antrax Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye mujer, tú me has conquistado y yo, ni como decir lo que yo haría por ti, yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya, no más. 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 Conectamos el sonido y se enloquece tu oído Cuando llegan las morritas la verdad que yo me activo Y ellas dicen, hay pastel Pero les contesto, miren yo soy fiel Pero ya he aprendido mamacita cuídese Que ando tirando playas, sigan el silista y no se salga de la raya Que no quiero fallar, mi hija no se vaya Aquí la quiero ver, la vamos a amanecer, a seguir la madrugada Véngase conmigo pa' que no ande de volada Que la estoy esperando con una piña colada No seas tan chifrada, la quiero ver feliz Me presento a mi compre el DJ Tucho Master Mix Yo empiezo con la guacha, métanse en la pista pa' que la marque muchacha Después con ese cerro, esta morenita la anda marcando bien cerro Debajo con la guitarra, esa chargadurita co' choc costs y la barra Después en la colón Todos esos morros bandano la mamalón yeo, vea, 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 vea Todos esos morros bandano la mamalón Que no falte el timbal, pa' que la máquina juega Para ser tuyo, esta cumbia que se quiera Por eso estaré muy buena, ensamando su morena Seguir el party, porque la noche está buena DJ Andrax Suena la cumbia Tú bailas o vaso, tú huepa Cumbia huepa, cumbia huepa Cumbia huepa, cumbia huepa, nada más Cumbia huepa, cumbia huepa, nada más ¡Nitosquilla colombiana! ¡Nitosquilla colombiana! ¡Nitosquilla colombiana!